¡Hola amigos y amigas! Bienvenidos a Cocinando con Lala. Hoy les voy a hacer unos ricos y deliciosos taquitos dorados. Bien, vamos a ver los ingredientes. Aquí tengo ya preparando los taquitos de jamón y acá los estoy preparando de queso fresco, es decir queso fresco que lo estoy poniendo a éstos. Vamos a hacer de queso fresco y de jamón. Aquí tengo las tortillas, voy a hacer unas para que vean. Aquí tengo la crema ácida, la crema agria de la marca que a ustedes más les guste. Aquí tengo una salsa de tomatillo asado, está por ahí en mi receta, cuando gusten verme, queso fresco, queso fresco panela de ustedes les guste ponerle. Aquí tengo para los taquitos tomate rojo, cebolla morada, lechuga y una ensalada que acabo de hacer fresca, ¿sí? De col y zanahoria, ¿sí? Bueno, ahorita vamos a terminar de hacerlos para irlos a dorar, ¿sí? Miren, las tortillas se precalientan para que estén suavecitas, ¿sí? Fáciles, rápidos de envolverse, porque si no las tibian, si no las calientan, porque son de bolsa, no son de la tortillería fresquecitas, entonces hay que tibiarlas un poquito. Bien, el aceite calientado, lo voy a poner, no los dejen caer, porque el aceite salpica, ¿sí? Estos son los de queso fresco. Aquí lo estoy poniendo, ¿sí? Escurre su aceite, bien, miren, ya estuvieron los de quesito, ¿ven? Miren cómo se ven, bien, miren, miren, juzgado el queso, y también los de sabón ya están, miren, estos son los de sabón, ¿sí? Ya estuvieron también, a ver si para que se escurra así, bien, ya, bien, amiguitas, amiguitas, ya están aquí nuestros tacos, miren, a este le puse ensalada de, de col con, con zanahorias, y a esto le puse lechuga, jitomate, aquí, su cubita, y ahorita les voy a poner lo que sigue, les voy a poner salsita, ¿sí? Les voy a poner salsita, aclaro, a los que les gusten, ¿no? A toda la gente les gusta salsa, ¿sí? Les pongo salsita, acuérdense que unos son de quesito fresco y los otros son de jamón, bien, les pongo su cremita, ¿sí? Esta cama está dando el olor ya, la salsa, lo rico que van a estar estos deliciosos taquitos, ¿sí? O flautas, tacos dorados, como el queso que a ustedes les guste, ¿sí? Ahí están, bien, aquí tengo mi platito porque los voy a probar, vean, miren, tengo ensalada, tengo salsa y de todo, y los voy a probar, los míos son uno de queso y uno de jamón, vamos a probarla, vamos a probar este requisito, está riquísimo, está crujiente, bien,